Hola mis amigos del canal Agroavícola Yauyos, espero que tenga un excelente día, claro que sí. El día de hoy estamos aquí en mi granja, aquí había gran cantidad de pollos pero ya se vendieron, quedaron unos cuantos, los tuve aquí unas semanas, eran los más pequeñitos, los más descartos, los más flacos y creo que con todo este tiempo que han estado aquí han engordado un montón, entonces yo siempre te dejo unos cuantos pollos, generalmente los pollos más pequeños, los descartos que quedan al final, para luego consumirlo en el transcurso de las semanas, no me gusta comprar pollos de frente en los mercados y otras empresas, sino que ya soy criador, dejo unos cuantos pollos para mi propio consumo, mi galpón está descansando pero tengo otros que están trabajando. Entonces mis amigos, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza el sacrificio de estos pollitos para nuestros propios consumos, para generar nuestro propio alimento y así alimentar a nuestras familias, para poder sustentarnos y también por supuesto para el propio animal, para poder sacrificarlo lo más rápido posible, con el menor dolor posible y sin perder la calidad de los pollitos porque ellos se lastiman, van a lograr alas ni nada de eso. Vamos. Agárralo que está grandote ese pollo. Vamos a agarrarlo. Los machos se quedan... No te preocupes hijo, observa ahora cómo lo hace tu padre. Hasta el mejor cazador se le escapa su pez, pero igual lo chapamos. Agárralo con tus brazos, cárgalo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No me lo tengo, no le tengo. Si no me lo hago solito. Ya está. Ya está. Si relajaba. Espere. Voy a pesar uno de los pollos. Urgá. Ya. Este pollo pesa 4 kilos 350 gramos. Es una hembrita, es una poquita Aquí tengo a otro pollo macho Este es un poco más grande parece Este pesa 5 kilos exacto 5 kilos pesa el pollo Estos pollos que hoy son grandes, enormes En su tiempo ideal de cosecha eran muy pequeños Muy flacos a comparación de todos sus demás hermanos Entonces Si eran COP500 desde un inicio Sin embargo no se han podido desarrollar por algún tipo de intoxicación o enfermedad Que ha alterado la manera en la que ganaban peso normalmente Entonces al dejar estos pollos de escarte más de un mes por así decirlo Con su alimento y su agua Han podido desarrollarse hasta este punto Entonces los pollitos flacos que si son de COP500 Con el tiempo pueden recuperarse pero obviamente no son rentables para nada Simplemente es un gusto, una satisfacción que uno puede darse No de comer este pollo tan grande y rico Bueno mis amigos aquí tenemos a los pollitos de más de 4 o 5 kilos También tenemos aquí lo que es la cocina Aquí estamos hirviendo el agua Hasta un punto cercano, alcanzar los 100 grados Pero no tanto, no necesitamos agua hirviendo sino agua super caliente Tenemos aquí una mesa, una mesa en la cual vamos a realizar el proceso de pelado Sacar tripas Y el último retoque para sacar menudencias y todo eso Importantes también para utilizar tenemos el cono matapollo Hay un material de aluminio más duradero Y también tenemos plástico que es un poco más económico Que también dura bastante siempre y cuando no lo dejes soleando por mucho tiempo al sol Igual ambos son muy buenos y necesarios para sacrificar al pollo Ya que va a evitar que este se lastime, que tenga moretones Y aparte tenemos acá pues la rejilla soporta con los matapollos Esta rejilla, este material de acero En este caso calza perfecto con los matapollos sujetando Y va a tener bastante agujeros para tener más con los matapollos Y así sacrificar gran cantidad de pollos Debajo de la rejilla debería haber un envase que va a recoger la sangre que va a gotear Ya que también se utiliza para la alimentación de cerdos ya estando zancochado Es un recurso también importante en los mataderos Entonces ya tenemos todo listo Vamos a empezar mis amigos a el sacrificio de estos hermosos pollos Es un proceso que realmente a mí no me gusta Ya que yo le he puesto mucha dedicación a estos pollos Lo he visto crecer desde que son pollitos recién nacidos Hasta pues llegar a este punto y tanto esfuerzo que uno les dedica Bueno al final termina tomándoles cariño Sacrificar pollitos no es algo muy bonito A nadie le gusta pero es algo que se tiene que hacer Estás en este campo, te dedicas a esto Y llega un punto en que lo tienes que hacer No por gusto sino porque es un trabajo, es una necesidad Tenemos que alimentar a nuestra familia A mi hijo le gusta el arroz con pollo, el tallarín Y con su presa ahí, el pollo frito Entonces él entiende que estos pollitos son para consumo Él sabe que eso se va a convertir en su plato sobre la mesa Ahí le gusta el pollo No le gusta sacrificarlo y seguramente ahora que voy a sacrificar el pollo Él se va a ir corriendo lejos allá Se va a esconder y cuando todavía termina vuelve a regresar No va a ayudarme a velar el pollito A mis hijos, ahora que tengo dos Desde que son pequeñitos los he traído a la granja Saben todo lo que es la crianza de pollos O por lo menos entienden todo el proceso de producción Porque me han acompañado en todo este proceso Y bueno, se puede decir que no son niños normales Sino son niños granjeros Lo que sigue de aquí en adelante son cosas serias Esto solamente le va a servir a un verdadero granjero Que se dedica a criar sus aves Y por supuesto tendrá que verse la necesidad De sacrificarlo pronto Entonces, si tú no estás preparado para ver estas imágenes Pues hasta aquí gozaste del video Ya, pero si aún continúas Ya es bajo tu responsabilidad mis amigos Esto se va a poner feo Abrimos lo que es la cava Y vamos a ver que el pollo está acá Es un pollo mucho más grande de lo normal Pesa más de 4 kilos Entonces tenemos que cogerlo de las dos alas así Una ala y otra ala Ya, de esta manera dejando los dos dedos últimos Dejando el anular y el miñique aparte para agarrar la cola Con esos dos dedos agarramos la cola A ver, a ver, ¿qué pasó? Cerramos el puño Y levantamos el pollo ¡Alto mío, papá! ¡Ay, Dios mío, Adrián! ¡Ay, Dios mío! Tengo que tomar la cola Menos mal tenía el etcétera Tengo que tomar la cola Pue様 lozelf En la cara LOS من la araga Q foremRO Me defiende Qué� Practice Ahí está otro Otra vez, tomamos dos Fue horrible ¡Es horrible! Fue horrible tomamos a nuestros pollos ya con el pulgar y el índice cogemos una ala entre el índice y el dedo medio cogemos la otra ala y con los últimos dos dedos libres que nos quedan que es el anular y el minique cogemos la última cola de tal manera que todos nuestros dedos están trabajando habiendo sometido ya al pollito y haberlo cogido correctamente lo vamos a elevar de esta manera apuntamos correctamente a la cabeza en esta parte, en la nuca entre el cuello y la cabeza netamente no en la cabeza netamente ni en el cuello sino entre medios de los dos ahí y le vamos a pegar con fuerza tengo miedo el que ha desmayado básicamente ya está inconsciente le hacemos un corte en una esquina y lo ponemos acá él ya se está desacrando y básicamente ya perdió la vida ni cuenta se dio es un procedimiento difícil y delicado pero hay que hacerlo lo más rápido posible para evitar el mismo dolor igualito cogemos una ala entre el pulgar y el índice el índice y el medio la siguiente ala y los dos últimos dedos con el anular y el minique elevamos al pollo elevamos al pollo a esta altura lo apuntamos aquí y ya está ya ha desmayado ya ha desmayado ya y lo ponemos aquí y al cono matapollo el cono matapollo es para que pueda sujetarse y así alete y ya no pueda salir y no se golpee tanto este procedimiento es bastante difícil una vez que lo dominas realmente pues se convierte en algo muy sencillo es cuestión de segundos y el pollo ya está muerto es necesario esta técnica para evitar que sufran que se te escapen de aquí que se vayan corriendo hay veces en las que se van hasta incluso sin cabeza hacerlo lo más rápido posible con mucho tino tenemos acá ya el agua hirviendo entonces ya está más que listo el detalle es que está demasiado caliente está hirviendo literalmente no es necesario que esté hirviendo porque va a sancochar a los pollitos entonces hay que enfriarles un poco hay que echarle un poquito de agua fría lo necesario como para que esté a 90 grados déjese por medio un poquito nomás listo le habré echado un litro por ahí es que también hoy es grande entonces el agua ya está un poco calmada está atemperada ahí está hirviendo antes ahora no suficiente está en el punto exacto entonces vamos a traer los pollos los pollitos ya están desangrados agarramos a todos nuestros pollitos que ya han sido sacrificados lo agarramos de las patas y lo metemos en la olla lo dejamos unos 20 segundos aproximadamente lo mencemos lo movemos tenemos que moverlo para que penetre el agua en todos los espacios posibles hacemos el cálculo y ya está listo escurrimos lo necesario lo llevamos a la mesa aquí en la mesa vamos a proceder a pelarlos procedemos a jalar la pluma de la pechuga procedemos con el cuello el cuello está un poco caliente todavía lo agarras hijo quema ¿quieres ayudar? bien ¿cómo para matarte corriste? mira plato listo las plumas sobamos aquí para abajo y listo estando así le damos la vuelta jalamos todas las plumas de la cola terminamos con la espalda y listo ya está solamente faltan las alas lo que es las alas le sacamos las plumas rápidamente de los costados y de abajo y de arriba y de todos lados vamos así y ya básicamente ya está el gato venía por su cabeza sabe cuando matamos pollo ya está y por ahí tenemos con todas las plumas ya casi estamos listos ya está este ya está casi listo por ahí una repeladita ya está antes que se enfríe el otro pollo y luego continuamos acá tiene que ser rápido por eso que de dos en dos a lo mucho ya porque si se enfría también se pone difícil después miren esta pechuga este era un pollo bien flaco bien flaco ustedes lo vieran este es el peor pollo que se quedó que no se pudo vender ya seguimos con las patitas este es un poco más palis de pollo seguimos con los costados alta la espalda el otro patita este es un pollo pasado de edad también pues no tiene ya más de 60 días más 70 días este es un pollo que ya se pasó y llegan de este tamaño no le faltan las alas le mueven nada menos pelar un pollo de 40 a 45 días es súper fácil con pollo ya de más de 70 días este es un poquito más difícil tiene más plumas de dónde sacar repelamos por aquí por allá y mira esa pechuga mira esa pechuga no tenía nada hace un par de semanas estaba un pollo flaco el agua le volvemos a poner su tapadera para que vuelva a casi hervir esta vez esta segunda agua hervido ya para que pueda cerrar sus poros y mientras vamos acabando con este último pollo ahora seguimos con el segundo paso que es el pasado consiste en someter a agua caliente el pollo ya pelado con la finalidad de que cierre sus poros porque se ve un poquito más bonito ya 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 dejamos romper el agua está casi caliente está casi por hervir listo se ve más amarillo y con los poros más cerrados ya está listo ya está listo más amarillo más amarillo ya está ese pollo si notan esta vez lo estoy cargando del cuello para que pueda pelarse bien las patas también este pollo si era poco cremoso listo para que cierre sus poros y listo salió un poquito más amarillo ya está y por último el pollo macho y comenzamos con lo que es el sacado de mi nutrencia y ahora decimos un corte saco y ahora decimos un corte saco porque para abajo no partimos las tripas si no se ensucian más el pollo sacamos las tripas con cuidado nadie nos apura son pocos pollos y ya está la primera tripa sacamos la hiel ¿dónde está? mira la hiel tiene otra hiel esta se nos sirve y por aquí la menuda esta la voy a sacar acá otra la saco ahí dentro cuando es para vender este es para consumo así que da igual lo voy a limpiar después ya está yo le saco su tazito el segundo pollo listo hay una de 20 listo listo hasta lavar el pollo vamos a lavar nuestros pollitos vamos a lavar nuestros pollitos metemos el resto le lavamos toda su parte inferior todo su cuerpo una segunda alzada listo que ya está el segundo pollo este es para el gato el gato es gueto si no, 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 no que se vea otra hueca no, no, no no, no no, no y el último pollo no, no, no no, no no, no no, no excelente vamos a sacarle las últimas plumas para que la señora de la casa no nos regrese a colar de nuevo bueno mis amigos, espero que este video les haya sido de utilidad es necesario saber esto para poder consumir nuestro propio trabajo sin más mis amigos me despido si te gustó el video si te ayudó en algo dale like comparte suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima chau 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 chau